El péndulo hebreo es un péndulo de madera eléctrica, madera de encino blanco, está despolarizado, nosotros al fabricarlo cortamos la madera de manera vertical, se invierte uno de los lados, se vuelve a pegar y se tornea de esta manera. Además se le agregan dos líneas para que se despolarice totalmente. Un lado entonces será positivo y otro negativo. Por lo tanto puede transmitir cualquier cosa que se le ponga alrededor, en este caso son las 40 tarjetas de sanación o también se le pueden poner decretos propios u otras tarjetas. Les voy a enseñar la manera de manejar este péndulo. Tiene un hilo largo con dos colores, una perla negra y una perla roja. Del lado de la perla roja vamos a poder hacer el diagnóstico con nuestras 40 tarjetas. Puedo tener a la persona de manera presencial o una foto de la persona a quien le voy a mandar el tratamiento. Puedo ir preguntando tarjeta por tarjeta cuál es la adecuada para mandar al paciente. Puedo hacer de esta manera el testeo o si yo ya tengo un diagnóstico del paciente elijo yo de manera particular la tarjeta. En este caso lo estoy haciendo a través de radiestesia. Si en una zona me indica el sí, voy a quitar las tres tarjetas que salió el sí y pregunto una por una. Esa me dice no, no, sí. Por lo tanto voy a mandar esta tarjeta. Se puede mandar una, dos o las tarjetas que uno considere. En este momento vamos a hacer una demostración con la tarjeta que salió purificador emocional. Voy ahora a cambiar el hilo de mi péndulo al lado contrario. Voy a tomar la perla negra, voy a recorrer el hilo. De esta manera ya voy a hacer la transmisión. El rojo es para diagnóstico y el negro es para transmisión. Coloco la tarjeta con una liga y ya puedo proceder a mandar sobre la foto del paciente o si la persona está de manera presencial, le paso en el plexus solar una transmisión de dos a tres minutos girando el péndulo a la derecha. Vamos a dar terapia de manera presencial. Vamos a utilizar en este momento la tarjeta magnetizar. Todos tenemos en nuestro cuerpo la energía eléctrica del sistema nervioso y la energía magnética del sistema circulatorio. En conjunto dentro de nuestro cuerpo tenemos energía electromagnética que es irradiada en el aura. En el caso de agotamiento, viajes largos o enfermedades crónicas, esa capa se va haciendo débil, por lo cual podemos tener más afecciones, podemos ser atacados también por larvas astrales que se alimenten de la poca energía que nos queda. Por lo tanto se necesita reforzar o magnetizar esa capa de nuestra aura. En este momento al paciente le vamos a mandar la tarjeta magnetizar. Voy a poner un poco de bálsamo hebreo que es un bálsamo realizado con esencias y lo más importante muerda o activado. Es muy importante utilizarlo durante la terapia y al finalizar. También se le puede poner al paciente. Para llevar a cabo la transmisión en el plexus solar del paciente vamos a girar nuestro péndulo de 1 a 3 minutos en manera horaria como las manecillas del reloj. Otra manera que podemos transmitir la tarjeta es tomándola en forma de rodillo y pasando la tarjeta sobre la línea de los chakras, en este caso plexus solar. También se puede hacer uso igual de manera de rodillo, pero por los meridianos. Se pueden pasar a través de los meridianos dependiendo el padecimiento que tenga la persona. Cuando ya terminemos de dar la terapia puede ser de una tarjeta o de varias tarjetas. Recordemos que tenemos también como refuerzo las tarjetas de los colores en hebreo. Entonces a lo mejor si yo quiero reforzar que la persona está muy débil puedo pasar la tarjeta color rojo. Ya nada más cambio la liga, cambio la tarjeta y pasamos un poco de terapia en color rojo. Ahí lo que estoy haciendo es reforzando la terapia. Puedo incluso también pasar el diapasón especial para el lexo solar. Se lo puedo pasar así, se lo puedo pasar así. Y también que lo escuche el paciente. Eso ya dependerá, ustedes ya analizaron al paciente, dependerá qué más necesita lo que ustedes le puedan pasar. Le pueden pasar aromaterapia, diapasones. Cuando ya terminemos nuestra terapia vuelvo a sellar, a cerrar con el bálsamo hebreo para que no se quede nada fuera de esta terapia.